Hola amigas y amigos de todo el país, estamos iniciando con esta cápsula en la cual vamos a presentar resultados alentadores, motivadores. Hablamos de aquellos inmuebles que se han presentado con Mave a partir de nuestros servicios, ya se han vendido por cierto. Vamos contigo Carlos para hablar de que yo. ¿Qué tal queridos amigos? Tengan una cordial bienvenida a esta cápsula de inmuebles vendidos, cuyos propietarios ya han logrado su objetivo principal, que es el de poder vender su inmueble. Y de esta forma extendemos la invitación a usted, le hacemos la cordial invitación a que pueda ofertar, dar a conocer su inmueble en 20, el anticrético o alquilería, sea una casa, un local comercial, un departamento, un edificio, un terreno, incluso con sus teléfonos de contacto en pantalla como dueño propietaria, poder promocionar, publicitar su inmueble a nivel país, ya lo sabe, como dueño o propietaria. Hablamos de resultados efectivos, en este instante presentamos vendidos en su pantalla. Y queremos referirnos a esta casa que estuvo a la venta, casa a la venta, como lo tiene el paso, se ha vendido, atención, hay 28 días, este inmueble ya está vendido. Así es, también presentamos en esta ocasión, este terreno, ubicado en la localidad de Sacaba, a pasos del Parque Cretácico, que se ha logrado vender, atención, en tan solo 5 días. Seguimos revisando información importante, teníamos una casa a la venta, ubicada sobre la avenida Circunvalación Oeste, a estrenar, se ha vendido en tan solo 22 días. Así es, también presentamos en esta ocasión, esta casa en condominio, ubicada muy cerca de la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 10, que se ha logrado vender en tan solo 22 días. Esta casa ya está vendida. Y no olvide que si usted tiene una casa, un loto, un departamento u otro tipo de inmueble en oferta, en alquiler anticrético o a la venta, en alguna parte, en alguna zona de Cochabamba, puede incluirla, su oferta en Mave. Comuníquese con nosotros, estamos a su servicio, deseamos y podemos ayudarlo en este tiempo de desafíos, de dificultades. Es verdad, estamos enfrentando una pandemia, pero sabemos que usted también necesita ofertar para vender su inmueble y quiere hacerlo, quiere presentar su oferta con sus teléfonos de contacto en pantalla, para poder vender, dar su anticrético o alquiler de forma directa. Como dueño o propietario, es posible hacerlo. Comuníquese con Mave, estamos con nuestros servicios disponibles y habilitados. Recuerde, usted también puede vender su inmueble a partir de estas muy buenas propuestas. Comuníquese con Mave, estamos atentos a su llamada telefónica, al contacto que tome con nosotros. Nuestro reencuentro en otro momento. Gracias Bolivia por su atención, Carlos. Hasta pronto. Marcela, queridos amigos, será hasta una próxima oportunidad. Adiós.